La tradición y la alegría de Oaxaca presentes en el Centro Histórico de la Ciudad de México es la vela en memoria de Andrés Enestrosa. Instauración formal de la vela Andrés Enestrosa Morales. Ahí y a nombre de la familia Enestrosa hizo uso de la palabra Martín Vázquez, diputado federal. En homenaje al hombre que hizo justamente de la palabra su vocación natural y la razón de ser de su vida. Una vida intensa y pródiga, cuya obra está más vigente que nunca.